de las autoridades de Medellín ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos para las personas que brinden información que permita la captura de los cabecillas del crimen organizado que delinquen en la ciudad. Entre los integrantes de este nuevo cartel de los más buscados, según manifestaron las autoridades, están los integrantes y cabecillas de tres organizaciones delincuenciales que hoy cometen de forma conjunta diferentes delitos en la ciudad y que fueron identificadas como las Odín, San Pablo, Terraza y Robledo. Estamos ofreciendo por ello hasta 50 millones de pesos de recompensa a quien nos entregue información que permita por supuesto la captura de esos personajes. Según el secretario de seguridad, Andrés Tobón, son quince cabecillas delincuenciales los dinamizadores del delito en la ciudad y que generan temor entre la ciudadanía. H, digamos que también Duque, Lunar, son personas que están presentes en el territorio, están presentes, digamos, generando delitos, generando homicidios, desplazamientos, extorsión, microtráfico. Según lo expresado por el secretario de seguridad, desde el 2016 han sido arrestados 120 cabecillas de organizaciones delincuenciales y más de dos mil setecientos integrantes de bandas criminales que operan en Medellín. Unite a otros. Unite a otro. Unite a otros. Unite a otros. Gracias.